La Casa de la Tierra en Villahermosa, Tabasco, es un centro de educación ambiental que muestra la evolución del planeta y la forma en que la vida humana incide en el medio ambiente. A los visitantes se les brinda información sobre lo ocurrido en la Tierra hace 4.500 millones de años, lo que ha sucedido en este periodo de vida y la forma en que el hombre interviene en los procesos naturales, así como en las soluciones. La Casa de la Tierra exhibe un globo terráqueo en el cual se muestra la evolución global, así como el calentamiento global prospectivo, zonas desérticas, tráfico aéreo y fenómenos hidrometeorológicos. Además de transformarse en la Luna, donde pueden observarse a detalle sus características e incluso su llamada cara oscura, la cual no es posible ver desde la Tierra. En México existen otras casas de la Tierra en la Ciudad de México, Guerrero, Aguascalientes, Tamaulipas, Estado de México y próximamente se abrirá otra en Zacatecas. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.